En las afueras de un aeropuerto y bajo el ardiente sol de Miami, Suelta la Sopa pudo captar las imágenes del artista Chayanne filmando el video musical de su último tema, Humanos a Marte. Chayanne se la pasó entrando y saliendo de un hangar donde se guardan los aviones encima de una hermosa motocicleta mientras el equipo de producción grababa las imágenes y tomaba café cubano. Después de la muerte de su querida madre, Chayanne se ha mantenido trabajando y hasta decidió compartir con sus seguidores en Instagram algunas fotos de la filmación, así como este video en el que sonríe y podemos dotar que está bastante mejor del ánimo. Esperamos que esta pérdida te dé más fuerzas para seguir adelante y regalando alegría con tu música tan positiva. ¡Ánimo! Ánimo y mi respeto para ti, Chayanne. Oye, de verdad que, mira, fue algo... Por supuesto que no quisimos importunarlo, sabemos que es un momento muy difícil para Chayanne y que tiene mucha fortaleza para hacer un video y para actuar en los Billboard y para seguir su carrera como la está siguiendo después de la muerte de su mamá. Pero sí hicimos una guardia que después de muchas horas de estar afuera de este aeropuerto, nuestro equipo paparazzi logró captar el momento justo en que salía con la motocicleta y volvía a entrar y volvía a salir y volvía a entrar y nos encantó ver que la vida sigue, el show sigue definitivamente, el dolor se lleva por dentro, pero hay que seguir adelante. Sabes que ayer cuando publicaba él mismo esto en su cuenta de Instagram, me puse a detallarlo y no desde el punto de vista de fans, sino como ser humano, señores, la tristeza que Chayanne tiene en sus ojos. No existe videoclip que se la quite. Sabemos que en la casa de Chayanne su esposa, María Elisa Baronesa, sus hijos los están apoyando mucho, la abuela de esos niños era como una segunda mamá porque doña Irma siempre estaba muy envuelta en lo que era la crianza de esos muchachitos y ¿saben una cosa? Creo que amo más Carla ahora a Chayanne que antes cuando delante de todos nosotros esas lágrimas se le salieron y... No, señores, eso era lo que quería recordar, ¿se acuerdan cuando fuimos a los Billboard y toda la gente que está en su casita que lo vio también durante la presentación de su canción Humanos a Marte? Fue tal la emoción de la gente que nos paramos todos a aplaudirle y él casi, casi lloró. O lloró, ¿no? No, lloró, lloró, lloró. ¿Tú lo viste, Jorge? Te digo algo, esto no lo había comentado antes, pero yo estaba justo en el escenario detrás, tras bastidores, cuando él termina su presentación y me lo encuentro, lo estaban quitando los micrófonos y él, conmovido, llorando, pasa y levanta la vista y me ve y se me tira encima un abrazo y se desploma y me dice Jorito, gracias por tus palabras tan bellas en Suelta a la Sopa y hay mucho dolor, hay mucho dolor, es muy fuerte, Jorito. Levanta la vista otra vez, ojo lloroso y se va. Entonces, vemos el lado humano de este artista que todos queremos, de este ídolo musical, de que tiene una responsabilidad con el público porque es una persona demasiado profesional. No canceló los billboards, lo pudiera haber hecho y hubiese un entendido también si lo hubiese cancelado y no lo canceló. Fue, se presentó, cantó y de repente ya. Es que era un momento particular porque está lanzando nueva producción, está haciendo los videos. Es como un renacer musical de Chayán y le pasa esto. Y él sabe que su mamá está ahí arriba y sobre todo en su corazón echándole mucha fuerza y dándole mucho ánimo. Así que abrazo y besos para ti, Chayán. Muchísimas gracias.